Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la rendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado y a éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y otros muchos los apalearon y los mataron. Le quedaba a uno su hijo querido y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, Este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que descharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado, esta parábola, es una profecía de Jesús. Habla con un símbolo para decir un futuro. Así se ha interpretado en generalmente estas palabras de Jesucristo. En primer lugar, esta parábola, ¿a quién va dirigida? Es, tiene un auditorio al que se refiere San Marcos. Dice, los sumos sacerdotes, se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Son los dirigentes del pueblo de Israel, que al tiempo tenían el poder civil y también el poder religioso. ¿Qué les va a decir con esta parábola? Les va a decir una profecía. Que Él, Jesús, morirá fuera de la viña. Como en la parábola, Él también será asesinado por los dirigentes de Israel. ¿Por qué? Porque no quieren construir sobre esta piedra angular que es Jesucristo. Por eso, el Evangelio de hoy es una exhortación a nosotros para construir nuestras vidas sobre esta piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Es la piedra que dirige toda la construcción. Ustedes imagínense una construcción antigua donde se emplea piedra. Pues, en la base hay una piedra, perfectamente diseñada, que debe seguir, deben seguir como ese nivel, las piedras que van a construirse encima de ella, la pared, el muro, que si se tuerce, esa casa se cae. También, un autor espiritual, Cassiano, explicaba lo mismo de otra manera. Una bóveda. Ustedes ven iglesias antiguas, las bóvedas, el techo, suele ser como, esto precisamente, una bóveda. Pues, un techo, así en forma de una esfera recortada. ¿Cómo construían los antiguos esas bóvedas? Pues, que está toda de piedra. Cassiano explica que el que construye tiene que hacerlo teniendo como clave, como punto de referencia, el medio. Y, según eso, ir cortando las piedras, para que todas van encajando de tal manera que el medio queda como aquel que va dirigiendo toda la construcción. Y queda perfecta. Y no se cae el techo. Pues, lo mismo es lo que le pasa al cristiano. Ha de construir toda su vida, ha de colocar todas las piedras de su vida, si quieren que no se caiga, si quieren que no se caiga, teniendo como clave el centro, que es Jesucristo. Aquí el Señor nos dice a nosotros que tenemos, los cristianos, tenemos criterios propios para discernir nuestra vida en este mundo. Hay criterios propios. Y quienes no lo acogen, son, dice aquí el mismo Jesús, los arquitectos que desechan, los arquitectos de este mundo que rechazan a Jesucristo. Aquí nos está hablando el Señor, por eso, del valor de la fe. Del valor de la fe. Como uno puede construir una vida sólida, sólida. Lo negativo aquí que nos dice Jesús es que si nosotros, nuestra vida no está totalmente cimentada sobre la palabra de Dios, no estamos construyendo, no estamos construyendo. Estamos destruyendo, destruyendo. Esto es lo que nos quiere decir el Señor. Y con esta parábola tan dramática, que dice literalmente el que los viñadores, los arrendadores, matan al hijo del dueño de la viña. Ese es Jesucristo, el hijo del Padre. Dios viene a pedirnos cuentas, eso es esta parábola. Dios que es el dueño, viene a pedirnos cuentas de la vida. Por eso, nosotros tenemos que dedicar tiempo para descubrir esos criterios de Dios sobre la vida. Necesita el cristiano tiempo, queridos hermanos, tiempo. Hay que dedicarlo. Porque la tentación, la tentación es no construir sobre Jesucristo. No construir. Y es la tentación en la que va cayendo nuestro mundo. Hacer su vida, el mundo de la economía, el mundo de la educación, el mundo de la familia, sin tener en cuenta los criterios de Cristo, sin tener en cuenta nada de esto. Nada de esto. Y se dan nombres grandes. Tienen títulos en universidades. Y aquí Jesús dice, son por eso los arquitectos de este mundo. ¿Qué final tiene? ¿Qué final tiene? Desastroso. Porque esta parábola, esta parábola termina con esta exhortación, con esta pregunta de Jesús. ¿Qué hará el dueño de la viña? Cuando matan al hijo, en la parábola, Jesús pregunta, ahora que este padre tan bueno, tan paciente, ha ido a cobrar lo que le corresponde, incluso manda a su hijo y a este lo asesinan, ¿qué va a hacer ahora este padre? ¿Qué queda? Ellos mismos responden, acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. Es decir, aquí Jesús está amenazando con castigo. Cuando los que deberían construir sobre Jesucristo, no lo hacen, están bajo esta sentencia. Hay castigo. Y fíjense que Dios es misericordioso, ciertamente, ciertamente. Ciertamente es misericordioso y Dios siempre perdonará al que se arrepiente. Pero, dice aquí el Evangelio. Va a perdonar, eso está implícito, porque hay que leer el Evangelio, hay que leerlo siempre en su contexto. En su contexto, o sea, hay que leerlo teniendo en cuenta todo. Pero, aquí lo que quiere subrayar en este pasaje, Dios tiene paciencia, Dios tiene paciencia en este mundo, pero cuando tiene que decidir dar la sentencia final, no le queda más remedio. Tiene que ser justo. Incluso será misericordioso en su sentencia, pero, por eso la Iglesia nos habla del infierno, que hay un castigo, para aquellos que no se arrepienten, no se arrepienten. Por eso también, aquí, implícitamente, el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos luchar por construir una vida cristiana sabia, sabia, sabia. Porque los arquitectos de este mundo tratan de tentarnos para construir una vida no sobre la piedra angular que es Jesucristo, sino sobre otros valores, otros valores, otros valores. Es una tentación, por eso, diario, queridos hermanos, diario, es diario lo que el cristiano debe acudir a la lectura orante del Evangelio, la oración, la Eucaristía, el amor a la Virgen. Diario, diario. Debe ser para el cristiano el respirar de su vida. Estamos en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué nos recuerda este mes? El amor de un Dios, de todo un Dios, que tiene paciencia con nosotros, que tiene para nosotros siempre entrañas de misericordia, siempre, siempre. Cuánto el mundo, queridos hermanos, es agresivo, aquí Jesús nos dice, es agresivo. Y se va siendo agresivo aquel que se deja seducir por sus ideas, por su estilo de vida. Y el cristiano es tremendamente vulnerable, vulnerable, vulnerable. Qué terrible es caer en la tentación del poder, queridos hermanos. Uno tiene el poder, es la tentación de los grandes, tiene el poder en sus manos, ya se dijo, echa la ley, echa la trampa. Se salen por la tangente siempre. Tentación fuerte, para todos nosotros también. Por eso, cuán peligroso es no leer el Evangelio, queridos hermanos, en un espíritu, con un espíritu orante. No leerlo así. Pidámosle a nuestra madre y al corazón de Jesús, y también hoy día a San Francisco Caracciolo, un sacerdote misionero, que toda su vida, de lo que decían, es el predicador del amor de Dios. Un sacerdote que siempre hablaba, hablaba de la misericordia de Dios. Era realmente un entusiasta, un hombre que también experimentó un milagro en su vida. Por eso, también, tenía esta como devoción. Gran amante de la Santísima Virgen. Se lo pedimos, pues, a ella misma, a la Virgen, que a nosotros nos conceda construir nuestras vidas, no sobre criterios mundanos, hay que discernir, sino sobre criterios cristianos, cristianos. Y es la piedra que desechan los mundanos. Ahí está, en un criterio sano. ¿Qué es lo que piensa Cristo? ¿Qué es lo que piensa el mundo? Amén.